Para empezar, Starlight, que ahora todo el mundo ve el éxito, llevamos ya una década, diez años, que hemos conseguido posicionarnos, el primer año perdimos hasta la camisa. Y el gran error fue que nos lanzamos a hacer un festival sin tener la experiencia y el conocimiento. Y pues desde salir a la venta en mayo, cuando ahora estamos saliendo en noviembre, porque aprendimos que la gente necesita interiorizar, que va a ir un artista, necesita hablarlo con los amigos, que de cada entrada se vende otra entrada. Ahí lo que hicimos fue llenarlo como pudimos, aforarlo para vender éxito. ¿Y qué conseguimos? Que perdimos hasta la camisa, pero cara a la opinión pública y a la prensa, había sido un éxito rotundo. Y entonces eso nos dio la oportunidad de poder seguir para adelante.